Se cumplió la noche del viernes, la segunda jornada de celebración del Día de la Virgen de la Candelaria, celebración que cumple 36 años de tradición en el barrio Uribe Uribe. La Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Jenny Suárez, destacó el apoyo que con estas actividades se brinda a los artistas locales. Seguimos apoyando el talento barranqueño y las fiestas culturales de Barranca Bermeja. Hoy nos encontramos festejando el tradicional fandango de la Virgen de la Candelaria en el barrio Uribe Uribe. Queremos invitar a todos los barranqueños a apoyar nuestra cultura, apoyar las tradiciones y pues a seguir la invitación de nuestro alcalde Darío Echeverry para que los barranqueños unidos festejemos en familia nuestra cultura. Para funcionar este tipo de encuentros une a la comunidad y se conservan los valores culturales de la población. Las personas que se encuentran hoy acá compartiendo en el barrio Uribe Uribe, desde la Secretaría y nuestro alcalde Darío Echeverry, siempre ha querido preservar nuestra cultura, todas estas tradiciones y por eso este 2017 comenzamos con mucha energía y con muchas ganas de celebrar todos los eventos culturales que hay en Barranca Bermeja. Muchas gracias a doña Merly por seguir preservando este gran fandango. Dos actividades de este tipo se han cumplido al inicio del año, estas festividades y el aniversario del barrio 20 de enero.